El día de hoy es el número 5 ya para cerrar nuestro reto prenavideño para iniciar las épocas, más bien las fiestas navideñas con toda la energía necesaria para disfrutarlas. El día de hoy lo que vamos a trabajar es la reducción de estrés y para eso el hábito que vamos a trabajar es la meditación, pero antes de eso vamos a pasar con la propuesta de menú. Entonces para el día de hoy te voy a dejar recetas de hot cakes, la que tú quieras hacer y las vas a acompañar con algo de vegetales. Los vegetales te los puedes comer como ensalada, que francamente a mí en la mañana no me gusta comer ensalada, pero si no entonces te puedes hacer un licuado con vegetales, te lo tomes y entonces ahora sí desayunas y ahí dices, ah ya incluí fibra y vas a ver que hasta vas al baño mejor. Para la hora de la comida vamos a comernos una sopita de verduras, después nuestro guisado que puede ser una tinga, por ejemplo tengo tinga de setas que te voy a dejar la receta aquí abajo, o puede ser también tinga de pollo, o sea un platillo que tenga proteína que te guste, que te deje satisfecho, lo acompañas con un poquito de arroz o un poquito de quinoa o una tortilla de maíz o un poquito de pan, una rebanada de pan, acuérdate no hay que excedernos tampoco. Y ya por último de postre algo de fruta que lo acompañes con crema de cacahuate o crema de almendra, que nos va a servir mucho también para la saciedad. De cena vamos a comer caldo de pollo con verduras, le puedes añadir un poquito de arroz también, le puedes poner limón o si no también el caldo tlalpeño, del cual también ya tenemos video aquí en el canal, entonces te voy a dejar el link al caldo tlalpeño. Y como te digo el día de hoy vamos a trabajar en la reducción de estrés, entonces aparte de esto tenemos que estar caminando, hoy te recomiendo que hagas una caminata a velocidad así rápida, que sientas que tu corazón sí se incrementa un poco, su frecuencia cardíaca se incrementa un poco, entonces que te salgas unos 20, 25 minutos a caminar. Y esto también te va a ayudar a reducir estrés, pero lo que más te va a ayudar a reducir estrés es la meditación. Entonces vamos a hacer una meditación de unos 5, 10 minutos, te voy a dejar un link a una meditación, que sea nada más música para que tú medites y te va a ayudar mucho a relajarte y vas a ver cómo cuando meditas te sientes también mejor. Entonces el punto acuérdate que es que incrementes estos hábitos, que los sigas haciendo, perdón, que los implementes, que los sigas haciendo no nada más hoy, ayer, antierno, que los sigas haciendo para que se queden en tu vida para siempre y tú notes cómo mejora tu calidad de vida. Entonces bueno, ya con esto acabamos el reto de los 5 días. Cuéntame por favor cuando hayas hecho los 5 días, ¿qué te gustó más? ¿Qué cambios observaste? Quizá fuiste mejor al baño, quizá dormiste mejor, quizá tus niveles de estrés se reducieron o tus niveles de energía aumentaron. No se pueden pasar muchas cosas, me encantaría que los compartieras por favor aquí. Y acuérdate que después de las fiestas es importante que sigamos haciendo estas prácticas para volver a nuestro balance y sin sentirnos culpables, sin irnos de un extremo a otro. Entonces bueno, pues muchas gracias por acompañarme en el video de hoy, sobre todo en el reto. Y te mando un beso, nos vemos próximamente con más videos. Espero que todo lo que tenga yo en el canal también te ayude mucho.